¡Hey! ¿Quieres las últimas novedades en videojuegos pero quieres ahorrar un poquito? ¡No pasa nada! Para ello tengo la solución. Entra en eneva.com a través del link de la descripción o descarga la app donde encontrarás ofertas a aún más bestias. Y así, apoyas el canal. ¡Muchas gracias! Vamos a ver, yo veo Calibre y lo… Yo veo Calibre y me muteo. Yo con la sopeta me muerro. Calibre. ¡Cómprate un internet, cojones! Ya, hermano, igual en qué casa estés si puedes un internet de mierda. Realmente, el internet de mi casa es bueno, pero el que me llegue a mí no. ¿Por qué no te compras un puto PLC? Tío, porque en el Ala Oeste no llega del todo, ¿vale? Vale, se me olvidaba que vivís en una mansión. En… Perdón por ser pobre en 60 metros, ¿vale? Esta corredora. Si avanzas… ¡Hands up! Do it now. ¡Madre mía, Uma, por favor! ¿Qué? ¿Qué haces? No sé si estáis avanzando así, tonto, con el… Le paje del burro. Hacemos todo. Es que no hay nadie. Me habéis bugueado por matar al civil mientras os posaba. Hola y muy buenas a todos. Sí, he sido Serpiente y bienvenidos al canal. Bienvenidos de nuevo a ReadyOrNot, un juego que sé que os encanta que pase por el canal y la verdad que estos días estoy bastante malito, así que estoy aprovechando partidas guays que tenía guardadas. Y la de hoy es una de usar mods para revivir el mapa de la joyería de SWAT 4, pero solo a pistola. Reto, por cierto, que nos impuso Boy Interactive. Así que ya sabéis, dejad un buen like si os gusta, suscribiros para más, no os doy más a chapa y que comience las cagadas y el vídeo. Puertas cerradas. Te cubro. Opti, la puerta del baño, por favor. Puerta derecha cerrada, izquierda limpio. Vale, derecha limpio, todo limpio. Mira, Opti. Tengo justos de la puerta. Apoyamos, 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 apoyamos. Entra, entra, entra. Estoy bajo fuera, bajo juego. ¡Eh, por detrás! Estoy muerto. El de arriba, bajo, estábis, si queréis. Sí. Ya que hemos empezado así. ¡Aquígame, dispara a la izquierda! ¿Dónde coño está ahí parando? Está aquí. ¿De dónde te vas? Joder, cómo está aquí. Joder, pues tú, anda que tus piernas. Imagino el cabrón. No sé si lo he matado. No sé si lo he matado. No sé si lo he matado. ¡Eh, detrás! Sí, sí, corre, cuidado. Cuidado. Me has murió. Vamos todos. Vamos a reconectar. Se murió y Ozan se acabe. Sí, sí, sí. Macha. Macha, dale más otro de ese atrás. No, yo estoy muerto ya. No, dale otro de atrás. No, dale otro. Pero ¿qué no te mueres? No te mueres. No te mueres. No te mueres. Le estaba dando tres tiros en la nuque y no se ha muerto el puto. No te muerto. Muérete ya. Muérete ya, por favor. Me ha costado, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay algo aquí. No, ¿que puede ser un civil? ¡Loco de mierda! Ha tardado mucho. Bueno, hay un… Muerto. Muerto. Ahí está. Si no ha sonado queja en cuatro tiros, es que... Ya, pero no se ha dado un autorizado de fuerza de tal. ¿Por qué acabéis de matar al civil? Porque estaba en mi camino. Me molestaba. Ya se volvió monke la cosa. Vamos arriba. Tira piña. Cuidado, no avancéis. Déjame pasar, déjame pasar. ¿Va a Flash? Habitación derecha abierta. Sí, al fondo, sí. Ahí, ha entrado, ha entrado Flash. Vale, voy a cibir al fondo. Perfecto. Cojo el arma. Escudo, cuidado. Limpio, pero tengo dos puertas. Como joven de tener el intermita con el revólver, tío. Sí, he visto el DLC del Call of the Lam, pero la verdad… ¿Me dejas entrar? Derecha. Derecha limpia. Miro puerta. No tiene nada que me interese. Señora, que sigue de bolsa. Make this kid ugly. No, señora, no. Estoy trabajando. No veo… Perdón. Parece que no veo a nadie más. Tío… ¿Qué ha pasado? Que no me esperaba que nadie subiera de la escalera. No parece que haya nadie aquí dentro. A ver el cinturón. Let's go. La canchuchera me ha dado. Te apuntaba a la polla. Somos la puta mugre, tío. Siempre juzgándose. Sí, 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 sí. Aguantó un chilito de mierda. ¿Abrís aquí o qué? Ese compa ya está muerto. No, no, no. No, no, no. Gracias, chicos. Entra. Verás. Derecha limpio, izquierda limpio. Esto está abierto. Tiro, piñal, piñal, piñal. Cuidado, cuidado. Tiro a la izquierda. Copela. Abre, abre, abre. Tango derecha, cuidado. No tengo tiro. Voy con vosotros, voy con vosotros. Cuidado esa puerta que habéis abierto los C2. Ahí tengo. Deja de pasar. Copela, 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 copela. Eso te voy a ir. Por normal, si es el… Se comió un tiro también en la nuca. Solo quedas salvado el trasto. No te caes. Hola. Ay, somiguitas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Talk to Entry Team. Copia Entry Team. Notifying trailers. Vale. ¿Qué ves? Aquí hay uno, justo. ¿Quién es el que está rodeado? Abierta la puerta, ¿vale? La puerta está abierta y el tío está ahí. Déjame que tiene un cojo. Vale. A ver si le pego pegarle, porque… A ver, abrémela él todo. Tres, dos, uno. Oye, Uma. ¿Quieres ir a Hogwarts? Está aquí, está aquí. No, no avances. Pego Kiko. El juego no me trolea. Pego yo uno. Vale. Pega, va, va, va. Buena, buena, buena. Arriba. Pegarle, pegarle, pegarle. Pegarle más, hostia, cabrones. Ah, sí, sí. La hostia se la llevó, la boca. Tu, 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 tu. ¿Qué? Tu, tu, tu. En mi cabeza en ese momento sonó USA, USA. Estaba el pavo ahí, súper, súper hecho a polvo. Y no puedo… Pégale una hostia. Pof. Bienvenidos a Hogwarts, chicos. Harry, te voy a enseñar un nuevo hechizo. Se llama Tiene un arma. Se llama Eva de quebraderos. Se llama Eva de quebraderos. Se llama Eva de quebraderos. A ver, otro ahí. Sí, el fondo de heredad. Eva de quebraderos. Que de abrazo. Eva de quebraderos de cabeza. ¿Qué? Vale, alguien mire ese baño, por favor. Creo que hay alguien aquí, eh. Yo, Zan, que te veo la pinta, ¿no? Vale, literalmente aquí hay uno pegado a la puerta, tío. ¿Me pongo una pata a la puerta? Sí, la acojonamos, la acojonamos. Le pongo una pata a la puerta, ¿vale? Vaya. Me hemos matado mientras se rendía. ¡Por qué cabrón! ¡Mirad qué os lo he dicho! Tiro, Kiko. Apartad. Tengo un civil aquí. Sí. No sé si he hecho impacto. Tienen al civil. ¿Habéis que es el arma de este? Sí. Tengo fondo. ¿Entro? Está en esta puerta, creo. Vale. ¡Hostia! ¿Pero, what? Sí. Deja meter con esto. ¡Muerto, muerto, muerto! Deja meter con esto. Derecha aparece limpia. Izquierda limpia. Hostia, está delante. ¡No! Te lo tiro. No tiro. Batida, batida. No, batidísimo. ¡Quieto, quieto, quieto! Le he pegado. El cuello que le ha marcado. ¡Point! Me encanta de tener tangos pegados a puertas. Que nos queda la parte de abajo, ¿no? Y... no, también nos queda un poco de arriba. ¡Abrís! Vale, vamos. ¡Over here! ¡No quería hacer eso! ¡No quería hacer eso! ¿Tienes vivo? No. Quería mirar con el Opti One, tío. ¿Qué ha pasado? Que se ha vuelto a ir solo. Quería mirar con el Opti One, que se vea a alguien. Solo quedaba en esa habitación. Para ver si ya lo terminábamos. En las escaleras hay un civil. Y sin querer le pegó una patada. El problema es que no sé dónde estabas. En la entrada, justo en la entrada. ¿Dónde era? En la zona del mostrador circular. Está ahí muerto. Quería mirar con el Opti One y en plan de pongo una cuña o algo. Nos quitamos la patada. ¡Vale! Trailer está llegando. No, se ha avanzado a la izquierda. Está en el lobby, está en el lobby. Poli, pon las manos. ¡Déjame ver las manos! ¡Déjalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, joder! ¡Mátale a ese puto! ¡Mátale a ese puto! ¡Mátale a un tiro en la cara! ¡Mátale a un tiro en la cara! ¡Mátale a un tiro en la puta cara! ¡Cadena perpetua! ¡Mátale a un tiro en la rodilla! Va a estar toda la vida en una jaula, tío. ¡Como puñetaz! ¡Mátale! Mira, pobre Celen, tío. Lo han calentado. Que no me puedo llevar a Celen. Nos ha dado uso no autorizado de fuerza. What? Encima pone que uso no autorizado de fuerza. ¿Por qué le he pegado un puñetaz? Vale, estoy esperando para la pauta. Ah, vale. Ya está contento. Ah, qué pena, tío. Lo peor de todo es que ha sido fail mío. Aquí hay una señora que me habéis... ¡No! ¡Guau! ¿Qué ha pasado? A ver. ¡El rey! No. No, no estoy intentando ver nada. ¿Dónde ha sido eso? Lo tengo. ¡Ah, en la escalera abajo! Ha batido. A ver, que el código de barras ha venido y me ha matado. Trailer's incoming. Proceed with caution. En Tecar vos os entendéis, dicen, ¿no? Ya, yo es que me he estado intentando llevar un rehén por propósito. Nada oscuro. No sé dónde está tu cuerpo, la verdad. En el pasillo, allí. Ahí abajo. Madre mía. ¿Y el rehén? Venga, vale, que se nos queda asustando, por favor. Ok. Tú otra derecha, Uma. Sí, sí, pero aunque no hay que hacer la izquierda... ¿Has batido? Ya está, no hay tangos. Ahora la arma. No hay estera. Suspectos neutralizados. Talk to entry team. The affirmative entry team. Hands up now. Hands up. Hands, bro, I can see them. Hands up. Venga, Geo. Securado and ready for trailers. Bueno, por haber sido solo pipa. Pudo ser peor. Trailer's inbound. Listo. Listo. Fue el fósil. Vamos a ver el desastre. Una fe. Hasta una B, eh. Cuidao. No, no, que ahora vienen las… Chaval, tenemos la misma puntuación. Literal. tssx2 Listo Listo